El teléfono parado normal Alina Ahí vamos, son 50 km creo que son 50 bomberos quizás No te quiero que la gente pueda llevar machte Ahora vamos, muchas gracias Al principio Esto hace mucho más Un parque de novia Como un parque de dos Todo el parque es simido Al parque de tres Más Pero es muy bien Interesable Ya que con un parque de dos Que tengamos Aguanta aquí, aguanta aquí 5 minutos, aguanta. ¿Me vas a filmar todo el viaje? Sí, qué lindo, por dios, qué lindo, condo. ¿Te gusta el elito? Sí, tengo miedo. ¿Por qué? De que... del pollito. ¿Qué pasa Marilina? Dame acá el pollito Marilina. ¿Qué pasa? Que tiene miedo que le quiten el pollito. Dale Ariel, déjalo. No llores Marilina. ¿Por qué tú lloras? Dámelo que yo solo la puedo esconder, Marilina. Yo solo la puedo esconder. Dobra, pero no hay que llorar ni ponerse el pollito. Dame, yo trato de... dámelo a mí. Dámelo a mí. Dámelo a mí. No llores, que no tienes que ponerte nerviosa. Ok, reza porque... Sí, 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 recemos. Ok. Va, ya, qué bien. Sino the pollito. Es que la mierda es de 20 grados. ¿La mierda es de 20 grados. La mierda es de 20 grados. Por dios, la mierda es 20 grados. ¡La mierda es la mierda en acá. Yo no lo veo. ¿Tú estuviste en alguno que sepa? No. 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 Esto debe estar mal. ¿Puedes hacer alguna foto? Sí. Marlina, haz una foto. Haz foto tú. Porque mamá está filmando. Sí, estoy haciendo fotos. ¿Tú estás haciendo fotos? Sí. 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 Déjame mirar una foto. No, Ariel, eso no está bajito. ¿Viste? No. ¿Tú crees? No. No tan profundo. No tan profundo. No tan profundo. Porque por algo escogieron el lugar para echarle piedra. ¿Pero? Yo no doy pie ahí más por eso. No. Y Ariel, dentro del agua tienes que hacernos mucho caso a nosotros, ¿ok? Claro, tienes el rey. Mira qué lindo de la entrada. Aquí tenemos que hacer una foto. ¿Podemos parar el video? No, aquí no puedes parar a ningún lado. ¿Por qué no puedes parar? ¿Dónde vas a parar aquí? ¿En medio de la calle estás loco o qué? ¿La gente se ha hecho una pita de fotos ahí? Son paneles solares. No, ahí no puedes parar. Sí. Ay, qué litura. ¡Ay, el niño! una playa no, 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 no. ¿Tú has ido a la playa alguna vez, Airelito? Sí. Pero cómo me da miedo al mar. No, 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 no. ¿Y esta raya aquí que divina que lo ve? No, te lo veo hasta la boca ahora. Sí, se lo veo. ¿Qué es lo que es? esto es el agua que está ahí, ah porque eso, cada vez que hay un puente de arena por debajo de los puentes eso hay muchos puentes porque eso no puede ser cerrado, no, esto no puede ser cerrado completo se comunica de un lado con el otro por debajo, para eso están los puentes ya, eso no puede ser cerrado completo, tiene que comunicarse si no me da nada de bañar, mira que bonito de la nube alante sin pared si fuera profundo yo estuviera bañándome, bueno, si no hubiera tiburones aunque los tiburones están muy próximos también, es verdad papá, yo creo que no si, si, pero cuando vayan a jugar más gente sale aunque también, aunque también hay algunos tiburones hay días donde los tiburones matan y hay días donde los tiburones no matan y por lo que no, si hay tiburones acá también matan ay mamá, que cama la más buena que tienes la tuya es buenísima también bueno, si, si tuviera la mía ah no, es que tengo mucho puesto lo de quedazo verdad ahora si que está bueno el mar está tranquilo cuando entremos al hotel al hotel, estamos como si el pollo no estuviera con nosotros como si, eh rodzajos me llaman el hotel adelante le puedo ser paite un si me llaman el hotel, ¿sabe tú? si me llaman el hotel Si te...tío...mira...si ponga así el teléfono... Esto es mi señora, si lo ponga así está todo feo. ¿Qué clase de obra real? ¿Qué? ¿Qué clase de obra es el niño? Ah, es verdad, el gato se iba a poner despiertas. Como tienen que haber echado piedra, ¿no? No, no se acaba tanto piedra. Se la han comido. Te imaginas que yo hoy he soñado con la gata. ¿Verdad? ¿Y a quién están haciendo algo? Sí. Estaban soñando de que yo estaba jugando a la gata, a la madre. Como otro camino más, ¿pero para qué? Este lo repararon. Yo creo que este fue el que tuvo... Y entonces cuando estaba jugando con la gata... Hubo, hubo que tuvo un problema con la gata, algo así. Ella dijo quita el dedo. Y yo apagué rápido la gata. Y me fui corriendo hasta no sé de dónde. Madre Ariel es lejos. Lejos. Bueno, ya lo que hace que se vaya a son los callos o eso... Bueno, a lo mejor son los callos, pero no este que vamos, no sé. Vamos a una tienda. Vamos a un cariota. Y cuando entramos a la tienda, vemos una gata bailando y que me robó. Había una gata bailando y así estaba bailando. Y después me cogió y me robó. Vídeo con conversación de fondo. No, 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 no. Qué fiesta es esa cosa. Cuando la gata era chiquita, más o menos, mi madre. Pero ahora que está grande, no le pega a la tienda. Si no le pega... No, no, no. No, no, no. Pero se lo cuidaron primero. Y le pegamos. Y luego lanzando silencios. Y... ¿De dónde dobló ese? Ay, yo no sé si no. Me levantó la rastra y se me quedó... Eso no importa. No importa. Te lo metí en el puesto. Claro. Miraría uno de ese negocio al salado, güey. ¿Tú? Ten cuidado con el teléfono, no se va a dar el permiso. El teléfono tiene unas... Que no sé. Que si se cae, no le pasa nada. Y atrás tiene una cosita también que si se cae, tampoco le pasa nada. No, no, no. Pero que no es cuando a la gente va a evolucionar. Antes, yo me acuerdo de cuando yo era. Que cuando yo estaba. Ir a... Ir a Playa Florida. Era una... Lo mejor. Ahora... No, después evolucionó a Andalucía. Y ahora es el cae. Cae o paradero. Que no se lo que estaba esperando. No, no. 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 No, no. y la tabla voló para el lado y se dio con la gaveta y se cayó para el lado y el loquito es pescarlo esa gata no tiene cerquillo al principio había un cartel que decía prohibido pescarlo no se si será en todo el pedralben o será no se puede pescar hay algún pelo donde la gata fea es algo sencillo también puede ser una mala persona con la playa porque es muy mío en la playa no hay bichos raros pero en la piscina en el mar si en el mar hay pero en la piscina ni en la playa hay pero es sin sentido como van a meter bichos raros en una piscina si nos meten el tiburón en la piscina a correr pagamos los 2 pesos hay otro pelo que tiene que comprar el cabello lo metí ahí todo ese pelo me cae con dinero en ningún lado decía que había que pagar el peaje ese caras pero eso es normal por que acaso el mas hermoso el que mas quiero tener es en mis sueños y tu sabes cuanto tiene que haber costado hacer esto esto es una obra esto es una obra tienen que haber echado piedras para poder hacer esto y y y y y cuando suba de nivel y tenga mas cosas seguro que me van a dar mas diamantes y voy a tener muchas cartas seguro que voy a tener ya un pelito 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 venga ya me abri las manos de firmar y nos llegamos cojones cosas están pescando si se pesca vienen a pescar aquí mira están pescando loco y acá dice que va a eso está aquí a ver si es prohibido hazme una le quería dar por la cara y mira lo que hace la gata paga eso paga dos pesos para venir a pescar como que dos pesos para venir a pescar esta loca gata yo no te voy a comprar esa si puedes ver pescado y lo vende que le saca mas le saca mas entonces tu crees que se lo puedes sacar yo siempre compraba esa ropa pero que sea para comer si son dos pesos son cincuenta pesos cubanos y cincuenta pesos cubanos si no te crees a tu que come mucho pescado ah pero venga para que descanse un poco la mano no tomamos algo mira que chulería ariel es que paro paro para la silla que se llama la silla panchón la silla es rancho mi panchón panchón quiza por qué justo en el momento que llegamos y el podio pio 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 no me voy a ir a donde digo esto no es aquí mara nena Gracias.